Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, estamos en el 6 de diciembre. Vamos a estudiar Hechos capítulo 26, 27 y 28. Y bueno, terminamos el libro de Hechos, un libro menos, un libro más, en el estudio del año bíblico. Y bueno, a continuación siguen unos cuantos libros más y se acabó. Se acabó. Wow. Y bueno, una vez más, gracias a las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Gracias a todas las personas que ponen su granito de arena de diferentes maneras. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y a cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, estamos pasando momentos difíciles en todo el mundo y no van a mejorar. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que decir. Dios mediante me permita seguir haciendo videos para explicar muchas cosas. Y bueno, sea la voluntad de Dios en ese sentido. Sin más preángulo, vamos a hacer una oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das de poder grabar otro video. Gracias por haberme permitido terminar un libro más de tu palabra santa y divina y a su vez comenzar otros más. Mi Dios, por más de 11 meses, bueno, has permitido el estudio de todo esto. Permítenos llegar al final. Se vienen momentos difíciles. Todos estamos preocupados. Nos preocupamos, en verdad. Somos humanos. Confiamos en ti, mi Dios, pero nos preocupamos de igual manera. Pase lo que pase, permítenos poder realizar toda esta obra. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Te pedimos también por todos los diferentes pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecias Bíricas por el Adoración. Mi Dios, tantos problemas hoy en la actualidad, tantas personas que están pasando hambre, no tienen trabajo, tienen problemas en su familia, etcétera, etcétera. Mi Señor, te pedimos por cada una de esas personas, por favor, ayúdalos. Ayúdanos a encontrar nuestro camino. Pase lo que pase. Sobre todas las cosas permiten no estar enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, que es en predicar tu palabra santa y divina. Dejemos a un lado los problemas, las diferencias, el todo, mi Dios, que a veces en nuestras propias familias llegamos a tener. Por favor, mi Dios, quédate con nosotros en el estudio del día de hoy. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de tu mamá de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 26. Nos tocan tres capítulos. No hay mucho que decir. Bueno, nos tocan historias bien interesantes. Vamos a ver ya el clímax prácticamente de la vida de Pablo. Y bueno, nos quedamos en el capítulo 25 cuando justamente Agripa se interesó por Pablo. Ahí nos quedamos. Y bueno, pues Pablo compadece ante Agripa. Pablo le concede el honor de hablar a Pablo libremente. Y bueno, Pablo empezó así. Manifestó su gozo de poder hablar ante él. Pues estamos hablando ante un rey, una. La otra, de igual manera, Agripa era medio judío. Le iba a poder entender perfectamente. Y de igual manera tenía una oportunidad para predicarle. verán, Pablo, a diferencia de nosotros, Pablo era un verdadero cristiano. Él estaba, no solamente vio una oportunidad tal vez para quedar libre, que yo creo que eso no le importaba mucho en realidad, sino que vio la oportunidad para predicar el evangelio. Que eso es algo que nosotros siempre debemos de pensar. Verán, a veces el ser humano somos tan egoístas, simplemente pensamos en nosotros mismos. Y no debiera de ser así, mis queridos hermanos. Nosotros siempre debemos de procurar qué es lo mejor para la causa de Dios. Eso es todo lo que debemos de hacer. Pero bueno, eso es cosa de cada cual, al fin y al cabo. Entonces Pablo había estado, estaba en cadenas, pero él estaba preocupado qué es lo mejor para la causa de Dios. Y en esta ocasión se le estaba dando la oportunidad de hablar ante el rey de los judíos. Estaba muy contento de poder hacer esto en realidad. Y bueno, Pablo manifiesta aquí su alegría. Y bueno, comienza así. Desde joven todo el mundo me conoce, todos los judíos de Jerusalén me conocen. Pues Pablo, aunque no había nacido en Jerusalén, desde joven llegó ahí. Quizás tenía unos 11, 12 años, no lo sabemos. Los cuales saben que fui un estricto fariseo. Todo el mundo saben que fui, por así decirlo, modestia aparte, uno de los mejores fariseos. Si no, quizás el mejor de mi generación, pudo haber dicho tranquilamente Pablo. Ahora, por la promesa del Mesías que se cumplió en Jesús, comparezco entre ustedes. O por haberme hecho cristiano, estoy ahorita frente a ustedes después de haber sido un estricto judío. ¿Cuál esperanza las doce tribus esperaban? Los cuales deberían de estar predicando y no condenando. Y bueno, aquí Pablo hace una referencia a la verdad que habían rechazado a los judíos. Pues ellos deberían de estar haciendo lo que está haciendo Pablo y no justamente condenando. Pero miren, qué irónico es cuando uno pierde el rumbo. Y esto nos puede, no hablemos solamente de las organizaciones, hablemos de cada uno de nosotros. Nosotros a veces tenemos que pararnos un ratito en el camino de nuestra vida y regresar a ver atrás y preguntarnos por qué yo seguí este camino o cuál era el objetivo de seguir este camino. Miren, yo por ejemplo, de manera personal, yo estoy muy contento de haber hecho el año bíblico, no saben cuánto. Yo me acuerdo que cuando yo fundé mi ministerio, que nunca pensé tampoco que iba a crecer de la manera que creció, no es que tampoco ha crecido mucho, pero ha crecido modestamente. Y yo le doy gracias a Dios por eso, primero que nada, y la honra y la gloria es para él. Pero yo me acuerdo que cuando formé el ministerio fue justamente para enseñar la palabra de Dios. Y aunque tal vez el año bíblico no ha sido tan ampliamente escuchado, yo estoy muy contento porque muchas personas también han podido llegar a los pies de Cristo y ha habido muchas cosas buenas. Han salido muchas cosas buenas del año bíblico. Entonces yo en ese sentido me siento feliz porque he cumplido un propósito que yo quise cumplir y lo seguiré cumpliendo, obviamente. Entonces nosotros cuando hayamos formado, si alguien que me está viendo ha firmado un ministerio, ha formado una congregación, un grupo, lo que sea, simple y llanamente lo que sea, ustedes pregúntense y analicen para qué lo creamos. ¿Estamos realmente haciendo o estamos alcanzando el fin, el objetivo principal de justamente de este grupo, de este ministerio, de esta congregación, de este trabajo? ¿Estamos realmente haciendo lo que se tenía que hacer o hemos perdido el rumbo? Eso es algo que siempre nosotros de manera individual tenemos que preguntarnos y si se puede de manera agrupal mejor. Así que pregúntense, preguntémonos, mejor dicho, eso. Y bueno, los israelitas lastimosamente habían perdido el rumbo, habían pasado de esperar al Mesías, a pensar solamente en ellos y en su bien propio. ¿Cómo pasó eso? No lo sé, pero así lo hicieron, lastimosamente. Bueno, ¿por qué se juzga el hecho de que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué se juzga eso? Porque acuérdense de que los fariseos habían dicho que Jesús no había resucitado, que habían robado su cuerpo y bueno, etcétera, etcétera. Habían 500 personas que podían afirmar, un grupo de alrededor de 500 personas que podían afirmar que lo habían visto con vida irse al cielo. ¿Y por qué se juzga algo así? ¿Por qué se juzga algo que dice la Biblia? ¿Por qué se juzga algo que se ha visto, que realmente se cumplió? Es lo que está aquí haciendo una alusión, Pablo. ¿Qué más nos dice? Y bueno, y Pablo una vez regresa a su vida y dice, aún por un tiempo yo perseguía, bueno, perseguía a los cristianos, o prácticamente como si hubiera perseguido a Jesús. Perseguí en Jerusalén, aprobé las muertes de muchos cristianos, los obligué a blasfemar, a negar su fe, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, no solamente en Jerusalén, sino por todos lados. Fui a Damasco justamente con cartas para seguir haciendo esta labor. Ya sabemos la historia y bueno, aquí se redacta la transformación de la vida de Pablo, ve la luz, bueno, y aquí le habla a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra los aguijones, o contra el aguijo. Y bueno, esto se hace una referencia de que yo sinceramente no sé de ganado, pero esto explica, esto se hace una referencia de que cuando uno está riendo, o se ría en esa época al ganado, se lo hacía con un palo largo, y ese palo largo tenía una punta a veces de fierro o así mismamente del mismo palito. Y pues al ganado obviamente se le hincaba para que avance, ellos tienen la piel muy dura, así que era necesario hacer este tipo de cosas. Y a veces el ganado pateaba, pateaba justamente este palo con punta, y obviamente se lastimaba. Y aquí obviamente Jesús está haciendo una referencia a eso, de que Pablo lo único que estaba haciendo era lastimarse a sí mismo al resistir la voz del Espíritu Santo, que desde la muerte de Esteban ya lo estaba volviendo medio loco. Y por callar esa voz de la conciencia fue que justamente se tomó el rumbo a Damasco para hacer su puesto según él a la obra de Dios. Entonces, a eso se refiere dar coces contra el aguijo. Bueno, Jesús se le revela, soy Jesús, te pondré como testigo, te enviaré a los gentiles, te cuidaré de todo peligro, para que ellos reciban el perdón de los pecados, la santificación por medio de la justificación por la fe. Todo eso hemos analizado, así que lo parrafaseo nomás. Y bueno, Pablo se dirige ahora al rey y le dice, rey Agripa, no fui rebelde en la orden divina. Fue Dios quien me dio esta orden, le dice Pablo al rey Agripa. Y ustedes saben que donde manda capitán, no manda marinero. Y en pocas palabras, cuando manda Dios, no hay hombre que se oponga a la voluntad divina. Ni hay otro hombre que haga contra la voluntad divina. A Pablo se le había dado una orden, los judíos le habían dado otra. ¿A quién vamos a hacer caso? Ya sabemos a quién. Anuncié en Damasco en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, gentiles, judíos, a todo el mundo. Por esto, los judíos me prendieron en el templo. Por estar, por ser cristiano y por anunciar la palabra de Dios, es que los judíos me han prendido en el templo. No es por lo que ellos están acusándome, está diciendo prácticamente Pablo. Y así persevero en la misión, predicando a todos sin decir nada fuera de la Torah. Yo simplemente estoy haciendo la misión que Dios me ha encomendado, tratando de convencer a todo el mundo de sus pecados, y sin salirme de la palabra de Dios. Porque los fariseos, acuerden que le habían acusado de un montón de herejías, de las cuales él no había cometido ninguna. Él aclara de que realmente no es que estoy aquí porque he dejado de guardar la ley de Moisés o alguna cosa. No, justamente es por predicar la palabra de Dios realmente porque estoy aquí. Dice Pablo, solo predico lo que la Torah dice. Y que era justamente que Cristo moriría por nosotros y que sería resucitado el primer día. Bueno, simplemente predicaba lo que ya se sabía, lo que ya decía la Biblia, eso les dice aquí a Agripa. Simplemente estoy haciendo la misión que Dios me ha enviado. Esa es la defensa que expone Pablo. Entonces, al escuchar todas estas cosas, Festo le dijo a gran voz, prácticamente le gritó, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Ahora, miren, Festo no era del todo, Festo recién había medio llegado, no conocía muy bien a los judíos, de judío no tenía nada el hombre. Entonces, él al escuchar toda la historia de Pablo, obviamente que era una historia sorprendente, pero a su vez también era un poquito, por una persona que no tiene el conocimiento de la palabra Dios, era una locura total lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, él le dice, mira Pablo, tú te has vuelto loco. Al leer tanto de esos libros, te ha vuelto loco. Le está diciendo Festo. Que, al fin y al cabo, para la gente del mundo, el evangelio es locura. No se olviden de eso. El evangelio es locura para la gente del mundo, aún para ciertos miembros tibios de nuestras propias iglesias. Algunos de nosotros somos tildados como locos y fanáticos. Cuanto más para el mundo. Así que, es de esperarse justamente la reacción de Festo. Y bueno, Pablo le dice, le dice, excelentísimo Festo. Luego habló con mucha prudencia y mucha amabilidad. Le dijo, en verdad, no es locura, sino la pura verdad. Lo que estoy diciendo, créeme, que no es ninguna locura, sino la absoluta verdad. El rey lo sabe. Pues nada de esto es secreto. El rey Agripa lo sabe, dice Pablo. Y bueno, aquí ya señala un poco más puntualmente a Agripa. Y aquí Pablo le hace una pregunta un poco incómoda a Agripa. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? ¿Crees realmente a la profecía? Le dice así. Y para no ponerle en una situación más incómoda, de la que quizás yo estaba con esta pregunta, él mismo le responde, o responde en lugar de Agripa, le dice, yo sé que crees, yo sé que en verdad tú crees, yo sé que todo lo que yo te he dicho, tú lo crees. Ahora miren, lo que dice Agripa, y Agripa con estas palabras se delata en realidad, aunque quiso ocultarlo, se delata. Dice así, casi me haces cristiano. Agripa le dice a Pablo, por poco me haces cristiano. Le dice, por poco me convences de tu religión. Y verán, no es que realmente a uno le falte tal vez algo más para convencerse. No. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno se despierta. Cuando uno se despierta, ¿Qué hace falta para que tú cojas y te pongas de pie de manera automática? O sea, ya ponerte a hacer tus cosas. ¿Qué hace falta? No hace falta nada. Ya está la luz del día. Ya amaneció. Ya te despertaste. ¿Qué hace falta para que tú te pongas en pie? No hace falta absolutamente nada. Simplemente hace falta que tú tomes la decisión de ponerte de pie y comienzas tus actividades diarias. Es lo único que hace falta. Por muchos, quizás, cuando nos despertamos de noche, vemos que a un amanecido, ¿qué le decimos? Bueno, hace falta que salga el sol para yo ponerme a hacer algo. Es la lógica. Entonces volvemos a dormir hasta que salga el sol. Pero una vez que ya sale el sol, no tenemos pretexto. No tenemos pretexto alguno para ponernos de pie. En el Evangelio es lo mismo. Las personas realmente quedan convencidas, pero les hace falta, ¿qué cosa? Dar el paso, el paso de fe. Nada más. Agripa quedó 100% convencido. No es que casi lo convence. No, Agripa se convenció, pero no quiso dar, ¿qué cosa? El siguiente paso. El tipo se quedó ahí por miedo, por temor, porque era un rey. ¿Quién lo sabe? Simple y llanamente no quiso dar el siguiente paso. Entonces no es que a Pablo le faltó un poquito más de oratoria. No, simplemente él no quiso dar el siguiente paso porque, a diferencia de otros, él le escuchó hasta el final. Le escuchó hasta el final. Y miren lo que dice Pablo. Quiere a Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino los presentes, sean como lo soy yo. Pero, obviamente, sin contar estas cadenas. Pablo les dice, ojalá que todo el mundo sea cristiano. Y no solamente tú, sino todos los presentes. Acuérdense que había, era una reunión bastante pomposa. Me imagino que había, estaba el rey, estaba el tesorero, el secretario de la nación, los generales. Las personas más encombradas estaban ahí. Y, pues, hubiera sido, aunque quién sabe, quién sabe, nunca sabremos tampoco la historia. Bueno, nunca sabremos, no. Algún día lo sabremos. Quizás algunos de los presentes quedaron convencidos con la historia de Pablo. Pero, por temor, por recelo, por juicios, no se manifestaron quizás. Quizás lo hicieron más adelante en su vida. Y, bueno, después de esto, dice que se levantaron todos y, obviamente, comenzaron a deliberar entre sí. Acuérdense que, no solamente Pablo, bueno, Pablo es, Pablo, ¿qué les digo? Es un excelente cristiano. Más que presentar su defensa, desde en cuenta que les predicó a toditos. Así que, era muy, no desaprovechaba ninguna oportunidad. Era un hombre entregado totalmente a Dios. Entonces, más que defenderse, les predicó a todos. Entonces, ellos, acuérdense que estaba, era una especie de juicio que le habían hecho, en realidad. Pero él aprovechó la oportunidad. En fin, muy astuto de parte de él. Y muy buen siervo de parte de Dios. Entonces, ellos comenzaron a hablar, hablaron entre sí. Y dijeron, mira, este hombre. Acuérdense que Festo le estaba preguntando a Agripa que, ¿qué realmente este, de qué se le podía acusar a él? Y Agripa mismo le dice, mira, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Así que, incluso dice, podría quedar tranquilamente libre en este momento. Lo podríamos soltar, pero ha apelado a César y tiene que ir allá. Así que, hagámosle una carta. Y aunque no se describe exactamente qué carta hicieron con Pablo. Obviamente le hicieron alguna carta. Me imagino que el rey Agripa debió haber sido el que la redactó, aunque no el que la escribió. Explicando quizás un poco a César las cuestiones de la ley judía y toda la situación que estaba sucediendo ahí. Y bueno, vamos con... No, no. Tenemos una cita del Espíritu de tu profecía. Vamos a leerla. No la he leído. Es muy corta. Dice, ¿cuáles serán los pensamientos de Agripa? Miren, vamos a ver qué nos dice. Al oír estas palabras, recordó a Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra aquel a quien Pablo estaba predicando. ¿Pensó en sus bisabuelos, en su bisabuelo Herodes, y en la matanza de los niños inocentes en Belén? Bueno, aquí está haciendo preguntas. ¿En qué estaba pensando Agripa? ¿Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista? ¿Pensó en su propio padre, Agripa I, y en el martirio del apóstol Jacobo? ¿Vieron los desastres que rápidamente sobrevinieron a esos reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos? La pompa y el boato de ese día recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en esa misma ciudad ataviado con un ropaje brillante mientras el pueblo clamaba que él era un dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Y al pobre le cayeron un montón de gusanos. Se había olvidado de cómo, aún antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey. Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa. Pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él. Y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles. Hermanos, yo solamente les puedo decir, oremos por no caer en la vanidad, en el orgullo, en el yo. Son los peores enemigos del hombre y del cristiano, se los aseguro. Capítulo 27, vamos aquí a ver toda una odisea, literal. Una de las odiseas que vivió Pablo. ¿Quién sabe cuántas historias así el hombre tuvo que haber vivido y haber contado también a sus más allegados? Pero ahorita vamos a ver solamente una de las muchas veces que él naufragó. Y bueno, empieza así. Dice que cuando ya se decidió el asunto de Pablo, lo enviaron a Italia a la sede del Imperio Romano. Bajo un centurión llamado Julio y obviamente junto a otros soldados. Normal. Acuérdense que Pablo no era el único. Más adelante en el versículo 37 nos dicen que en realidad eran como 266 personas involucradas en todo esto. Yo me imagino que al menos, al menos debieran haber sido unos 200 presos. Junto con Pablo, obviamente. Yo me imagino, no se dan números exactos. Pudieran haber sido tranquilamente unos 200. Y bueno, dice que se embarcaron en un barco. Verán, aquí les digo, aquí vamos a usar la imaginación. Primero que nada, como dice el dicho zapato de sus zapatos, yo no soy marinero ni nunca me he subido pero ni en una canoa. Yo creo que a muchos de los que me están oyendo y de igual manera. Mira, es un poco medio complicado llegar a entender todo este relato. La verdad me tardé bastante en este capítulo porque trataba de describirlo con maneras fáciles, todo el relato bíblico. Aún para los mejores teólogos es muy difícil el capítulo 27 de Hechos porque la mayoría de ellos no tienen experiencia en el mar, ni con barcos, ni nada por el estilo. En el comentario bíblico adventista, ahí se relata el punto de vista de un hermano cristiano que justamente trabajaba en la marina. Y él describe con comas, puntos y detalles que realmente y asevera y demuestra que el relato de Pablo es 100% real porque incluso hasta el lugar donde Pablo estuvo, él estuvo en un barco y toda la cuestión. Entonces los que les interesa un poquito corroborar de mejor manera, vean la nota adicional del comentario bíblico adventista del capítulo 27. Yo lo voy a hacer de manera entendible, como vuelvo y repito, no tengo tal vez este, no estoy capacitado para explicar ampliamente este capítulo. Otras personas lo harán o lo estarán, mejor dicho, pero yo sinceramente no. Así que vamos a darle una vista rápida y global, simple y llanamente. Entonces se embarcaron en un barco rumbo a las provincias de Asia. Entonces nos acompañaba, dice Aristarco y posiblemente Lucas acompañaban a Pablo, Aristarco y Lucas, como compañeros de viaje. Esto se me hace un poco raro a mí, que un preso pueda tener compañeros de viaje, pero eso es lo que estaba pasando aquí. Me imagino que Pablo también se ganó el favor de Agripa y de Festo de cierta manera y le permitieron ciertos privilegios. El versículo 3 dice justamente que llegaron al otro día a Sidón y Julio, el capitán de todos los soldados, también Pablo se ganó el favor de él y le permitió ser visitado por sus amistades de ese lugar, de Sidón. Entonces Pablo gozó varias veces de muchos privilegios, obviamente por la gracia divina y porque su manera de ser también simpatizaba con las personas que lo rodeaba. Y eso pues siempre permitió que se le prestara ciertos favores que él siempre, siempre, siempre utilizó para la causa de Dios. Eso es algo muy bonito y lo hablé de Pablo. Nunca utilizó el favor humano para sí mismo, sino para el avance de la obra de Dios. Siempre lo utilizó para eso. Y bueno, de ahí dice que fueron a Chipre. Pues dice que los vientos eran un poco contrarios, o sea, no pudieron llegar al rumbo que ellos querían. De ahí arribaron a Mira. Y de ahí, bueno, hicieron transbordos, ya les expliqué. Hacían transbordos de un barco al otro, de un barco al otro, hasta llegar a un barco que les lleve al destino que ellos querían ir. Y justamente llegaron a un barco que se iba justamente con rumbo a Italia. Posiblemente, por la cantidad de personas que iban en ese barco, era un barco bastante grande. Bastante grande. No como los que tenemos hoy en la actualidad, obviamente, pero muy grande para su época. Parece que era un barco comercial. Parece que llevaba trigo de Egipto a Roma. Parece que era ese de su rumbo y su carga. Y, pues, bueno, ellos se metieron en este barco con rumbo a Italia. Y, bueno, ahí empezó la pequeña, o la gran travesía, mejor dicho. Navegaron muchos días despacio, pues el viento se oponía. Y verán, Pablo, vuelvo y repito, zapateros o zapatos. Pablo no era marinero, en lo más mínimo, pero ya había pasado algunos naufragios. Tenía esa amarga experiencia. Entonces, él ya se daba cuenta un poquito del asunto. Y esto me recuerdo una vez que estaba en... Hay un video de... Y yo lo subí incluso cuando una vez me fui de excursión con un amigo. Y nos fuimos a una cascada que se llamaba el Tatalá. Y fueron 10 horas de camino ida y vuelta. Toda una travesía muy bonita, la verdad. Con todas las ganas también le vuelve a repetir, pero no hay con quién. Y me acuerdo que cuando estábamos arriba en la montaña. Y él me dice, ya va a llover. Me dijo así. ¿Cómo que ya va a llover? Le digo así. Sí, me dice. Date cuenta, me dice. Y entonces yo miré a mi alrededor. Yo no vi nada. Me dice, mira ya las nubes. Y, bueno, me supo señalar un poquito. Y dije, verás, dice que no pasan ni 10 minutos y comienza a llover, me dice. Dicho y hecho, llovió. Nos empapamos hasta decir basta, hasta los huesos nos empapamos. Entonces, admirable porque él, tal vez no es meteorólogo, pero él, como él es del campo, criado en el campo, puede darse cuenta de las señales. Lo cual yo no. Entonces, Pablo, aunque tal vez no era marinero, como ya había tenido mucha experiencia, él pudo darse cuenta de cómo más o menos iba a ser la situación más allá. Y eso realmente fue lo que pasó con Pablo. Y, pues, bueno, dice que Pablo, obviamente, ya vio que el viento estaba en contra, la marea, el viento, ya se dio cuenta que la cuestión era muy favorable. Dice que después de tanto y tanto llegaron a buenos puertos. Así se llama el lugar, buenos puertos. Pasaron, dice, mucho tiempo ahí, sin navegar. Sin navegar, pasaron, dice, hay mucho tiempo. Y dice que pasando justamente el día de la expiación, Pablo se manifestó a ellos. Y les dijo el siguiente, veo que el viaje será desastroso. Prácticamente es el lenguaje que le estaba utilizando él. Y va a ser para mucho perjuicio, tanto para el barco como para nosotros. Esto, obviamente, vuelvo y repito, fue por la experiencia que Pablo tenía, por los naufragios que había pasado y ya se dio cuenta por dónde era la situación. Posiblemente el barco, porque más adelante se describe que hicieron de todo para que no se perdiera el barco. Posiblemente el barco también un barco viejito. Entonces, y vio que el barco era viejo, el viento soplaba en contra, la marea. Ese viento también posiblemente presagiaba unas fuertes tormentas. Todo eso indicaba que, señores, este viaje no va a llevar nada bueno. Pero dice que el centurión no le hizo mucho caso a Pablo. Al fin y al cabo, Pablo, aunque era un buen tipo y toda la cuestión, como dice el dicho, zapataron sus zapatos. Entonces, era un preso más. Entonces, este qué va a saber del mar, debió haber dicho el centurión. Despreció el punto de vista de Pablo. Así que más, el centurión creyó un poquito más tanto al capitán como al dueño del barco o al dueño de la carga. Aquí nos dice el patrón de la nave. Posiblemente se habla del dueño del barco o del dueño de la carga, que el que había contratado el barco para llevar la carga. No sabemos exactamente a qué se refiere esto. Pero bueno, pero como dice que el puerto era incómodo para invernar, porque ya se acercaba el invierno. El puerto era incómodo a la vez. Es pequeño, estrecho tal vez era. Y el barco era muy grande para ese puerto. Dice que se decidieron a salir de ahí a Fenice, a otro puerto un poquito más amplio. Y bueno, dice que cuando comenzó a soplar un viento del sur, creyeron que lo habían logrado. Creyeron que el clima les había favorecido y que iban a poder llegar a Fenice. O sea, hubo una falsa esperanza momentánea. Pero no pasó mucho, que se levantó un viento del noroeste. Y bueno. Y como no se podía, dice, controlar el viento, dice que lo dejaron, que se lo lleve la nave. Acuérdense que los barcos del mundo antiguo no son como los barcos en la actualidad que tienen motor, tal vez muchos de ellos. Sino que estos barcos, algunos funcionaban con esclavos. Algunos funcionaban como esclavos, como la fuerza bruta para poder navegar en el mar. Y otros, bueno, en sí, la mayoría, obviamente todos, mejor dicho, tenían velas. Y como la mano de obra de los esclavos no era nada barata, la mayoría de los barcos realmente se dejaban llevar por el viento. Porque, volví a insistir, no tenían motores, ni tampoco todos los barcos tenían para poder mantener a todo un escuadrón de esclavos para poder estar remando día y noche. Así que, simplemente se dejaban conducir por las velas por el viento. Ellos obviamente ya tienen sus técnicas para controlar las velas con el viento. Pero como el viento era tan contrario al rumbo que ellos querían, simplemente no les quedó de otra que dejarse llevar por el viento. Porque al fin y al cabo, aunque se nos hace un poco difícil de visualizar quizás esto, imagínense toda la labor de tratar de controlar el viento por medio de las velas. Eso cansa, al fin y al cabo. Y se corre, obviamente, uno que otro riesgo de que también salgas volando por la borda. Así que, no les tocó nada más ni nada menos que quedarse a disposición del clima, de la merced de la naturaleza. Y bueno, dice que mientras que pasaban por un islote, llamado Clauda, dice que apenas pudieron sujetar el bote salvavidas, que ya también ya se perdía. ¿Cuál es el bote salvavidas? Bueno, eso es algo que siempre se lleva fuera del barco. Cosa que en algún momento se cortan las sogas y pues bueno, sales de ahí. Pero como la tormenta estaba media fuerte, también se corría el riesgo de perder el bote salvavidas. Así que, dice que después de subirlo a bordo, lo amarraron con sogas, tanto al salvavidas como todo el casco del barco, para reforzarlo. Todo el casco del barco, toda la estructura, lo amarraron con sogas. ¿Cómo hicieron eso? No lo sé. Se me hace un poco difícil visualizar y creo que a nosotros también. Pero trataron, mejor dicho, de reforzar el barco de la mejor manera posible porque amenazaba con destruirse. Pues parece ser que realmente era un barquito bastante viejo. Y votaron, dice, comenzaron a votar las cosas. Poco a poco, de las cosas menos necesarias a las más necesarias, llegaron a votar incluso ciertos enseres del mismo barco. Dice que por algunos días estuvieron sin sol, sin estrellas. Y de esa manera, prácticamente la tripulación dijeron, señores, parece que estamos perdidos. Y verán, perderse en el mar. Ay, ¿qué les digo? Verán, aún hoy en la actualidad, en el siglo XXI, a veces se encuentran ciertos barcos fantasmas. Los llaman así, por ponerles un nombre nomás, no es que estén llenos de fantasmas. Les llaman barcos fantasmas. Se descubren ciertos barcos fantasmas de que se perdieron en el año 1900 no sé cuantito. ¿Y cómo es que nunca los encontraron? Mis queridos hermanos, el mar es tan inmenso, es tan, pero tan inmenso. No se olviden que de este planeta, aproximadamente el 75% del planeta es agua. Y si hoy en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos, se ha hecho difícil encontrar ciertos barcos. Imagínense en esa época. Dios mío santísimo. Les digo así. Entonces, no tenían estrellas, no tenían... Bueno, en ese tiempo creo que no habían las brújulas aún. Así que, bueno, los marioneros antiguos se dejaban ver por... Se dejaban guiar por las estrellas. Conocían muy bien el mapa celeste. De igual manera, el sol. Sabían que el sol sale por el este y se oculta en el oeste. Estas eran maneras de dirigirse. Y estos hombres en esta tormenta no veían ni la punta de su nariz, peormente las estrellas. Así que los pobres ya se dieron por... Pero dijeron, señores, estamos muertos. De aquí, o nos morimos de hambre o quién sabe qué mismo llega a pasar. O nos hunden las tormentas. Bueno, una situación bastante terrible. Bastante, bastante terrible. Vuelvo a... Quiero ponerlos en el contexto de la historia. Imagínense, están en medio mar. No tienen rumbo. No tienen nada. Hay una tormenta. No saben dónde están. ¿Será que están en medio mar? ¿Serán que están cerca de... O sea, dónde están? O sea... Terrible. Terrible, simple y llanamente terrible. Por toda la situación, parece ser que no habían comido. Tanto tal vez por el apuro de tratar de controlar el barco. Tal vez porque el barco se movía mucho y se mareaban. Tal vez vomitaban todo. Como es de esperarse en una situación así. Sea como sea, no habían comido prácticamente. No habían comido mucho. Entonces dice que Pablo, puesto en pie, les dijo que le tenían que hacer caso cuando en Creta les advirtió de esto. Esto lo vimos justamente en el versículo 10. Entonces, Pablo dijo, si me hubieran hecho caso en Creta, señores, no estuviéramos en esta situación. Pero, Pablo no era el típico, se los dije. No. Pablo está diciendo esto para que le hagan caso en lo que les va a decir ahora. Pero no importa. Ahora les digo que tengan ánimos y que nadie morirá, sino solo el barco se va a perder. Esta noche Jesús, de quien yo soy siervo, me dijo que estaré ante César. Y que me ha dado la vida de todos ustedes. En otras palabras, de que ninguno se va a morir. Y miren, me gusta cómo es Dios. Dios te dice, mira, bueno, aquí le está diciendo a Pablo, Pablo, tú vas a llegar ante César. No te preocupes por eso. Bueno, señor, gracias. Pablo no le preguntó, ni Dios le dijo, mira, ahorita ustedes van a comer, después va a pasar esto, después va a pasar aquello, después va a pasar lo otro. No. A Pablo simplemente se le dijo, mira, tú vas a llegar ante César. Y se acabó la historia. Y a veces, miren, justamente les digo esto por el contexto en el que estamos viviendo ahora en la actualidad. Hay muchas personas que quieren saber todo. Todos los detalles de todos los eventos proféticos y cuál es el siguiente paso que se va a dar y qué es lo que se va a hacer. Verán, hermanos, el conocimiento nunca es malo. Pero también saber más de lo que eso nos ha permitido saber, eso tampoco es bueno. Yo les digo de manera personal, la Biblia habla de que Estados Unidos y el Vaticano va a llegar al tiempo del fin. Se acabó. Y ahorita es que sí, que China, que Rusia, que se acabó. A nosotros nos dice Estados Unidos y el Vaticano. Fin de la historia. ¿Cómo va a llegar Estados Unidos al tiempo del fin? No lo sabemos, pero va a llegar. Eso es todo lo que sabemos y es todo lo que tenemos que saber. ¿Cómo van a ser las circunstancias, que se va a caer la potencia mundial, que se le va a levantar la otra, que va a explotar una bomba o otra vez va a haber una pandemia global? No lo sabemos, simple y llanamente no lo sabemos. Simplemente sabemos que Estados Unidos y el Vaticano van a llegar al final de la historia y eso es todo. Así como Pablo le dijo, tú vas a ir ante César, así que no te preocupes, Pablo. Bueno, señora, amén por eso. Así que ánimos que yo confío en Dios. Nunca me ha defraudado Dios, está diciendo Pablo. Y no lo hará en esta ocasión. Pero eso sí, tenemos que llegar a alguna isla, dice Pablo. En el barco, señores, no nos vamos a salvar. ¿Por qué? Dios me dijo que vamos a salvar a nosotros, pero el barco no. Eso significa que no podemos quedarnos en este barco. Así que en la isla que sea, vamos a tener que quedarnos. En la isla que sea, tenemos que salir del barco. Es lo que le estaba diciendo prácticamente Pablo. Dice que en el día 14 de su naufragio, los marineros, dice que presintieron tierra. ¿Cómo que presintieron tierra? Esto pasó de noche y ahora los marineros tienen su experiencia, obviamente. Entonces ellos, al ver el comportamiento del agua, se dieron cuenta de que no estaban en el mar, sino que se estaban acercando a tierra. Acuérdense que en este tiempo no había faros ni linternas ni nada por el estilo. Entonces ellos simplemente tenían que dejarse llevar casi, casi por instinto y por lo poco que por ahí sabían. Y al ver el agua, se dieron cuenta de que como que estaban acercando a esa tierra. No tenían nada para iluminarse ni para iluminar más allá, lastimosamente. Así que solamente podían ver lo que quizás, quizás si es que tenían lámparas, podían ver lo más cercano a ellos. Pero aunque hubieran sacado lámparas fuera del barco, abajo había mucha distancia. Se hicieron un barco grande, así que no pudieron haber visto muy abajo, porque las lámparas antes no tenían mucha luz, que digamos. Así que dice que echaron la sonda, eso podríamos decir que echaron una especie como de soga, para ver qué tan profundo quedaba la tierra. Y bueno, dice que primero echaron, quedaba a 37 metros y después a 27 metros. Significa que se estaban acercando a una isla. Es una manera que tenían ellos para medir qué tan cerca o qué tan profundo es el agua, para que de esa manera también ellos puedan conducir con el barco y no se vaya a dañar el casco del barco en la orilla, con las piernas o con alguna cuestión de la tierra o lo que sea. Bueno, dice que con temor a estrellarse echaron anclas, bueno, cuatro anclas en realidad echaron. Era un barco bastante grande para que tenga cuatro anclas. Dice que echaron anclas y rogaban para que amanezca. Y dice que los marineros, como querían huir, dice que bajaron el bote salvavidas con la excusa de ir a tirar otras anclas. Pero Pablo dice que le advirtió al centurión, porque vuelvo y repito, Pablo había naufragado algunas veces y ahora se dio cuenta que los marineros querían sacarse la vuelta. Entonces fue y le advirtió al centurión. Él le dijo que no permita que los marineros se vayan, porque obviamente eran los que conocían el mar, conocían el barco, así que eran su única salvavidas. Si ellos se quedaban sin los marineros, estaban perdidos. Pablo le dijo que no permita que ellos se vayan, pues eran los únicos que podían controlar la nave. Así que el cinturón dice que cogió y botó el salvavidas, el bote salvavidas, lo botó en el mar para que nadie escape. Señores, o nos salvamos todos o nos morimos todos. Debieron haber sido tranquilamente las palabras del centurión romano. Dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo les insistía para comer, pues por catorce días no habían comido del todo bien. Habían medio comido. Estos pobres hombres, si comieron algo, lo vomitaron quizás. Y si llegaron a digerir algo, quién sabe cuán poco debió haber sido. Entonces Pablo les dijo, señores, coman. Y esto fue muy oportuno, porque en breve iban a necesitar energías. Pues tenían que nadar. Y Pablo, como que ya dándose cuenta de la situación, que les iba a tocar nadar. Entonces instó a todos a que coman para que tengan energías. Y esto es muy crucial en una situación de supervivencia. Uno, en una situación de supervivencia en la cual uno no está en sus mejores condiciones. Y uno no sabe lo que le espera. Uno siempre tiene que estar preparado para lo mejor. Uno siempre tiene que estar preparado para lo mejor. Estar bien alimentado. Estar con energías. Porque si pasa algo, te va a tocar usar todas las energías que tengas si tu vida está en riesgo. Y Pablo, pues, esto es prácticamente lo que está haciendo. Pablo era totalmente un buen superviviente. Dice que tomó el pan, oró y repartió y todos comieron. Así se animaron y comieron. Todos eran, dice, alrededor de, bueno, exactamente dice que eran 266 almas. Entonces, después de comer, dice que echaron el trigo, el trigo que llevaba el barco. Entonces, posiblemente este era un barco de carga que llevaba trigo de Egipto a Roma, a Italia. No lo sabemos, posiblemente estamos hablando. Dice que al amanecer no reconocían la tierra, pero vieron una isla. No sabían qué isla era, pero dijeron, esta es una isla y vamos a bajar ahí, sea lo que sea. Entonces, decidieron encallar el barco. No sé qué significa exactamente encallar el barco, pero bueno, yo imagino que llevarlo lo más cerca de la orilla para poder bajar todos de la manera más cercana, nadando nomás. Yo me imagino qué significa eso. Y bueno, dice que dejaron las anclas en el mar. Esto también es muy importante. ¿Por qué no alzaron las anclas? ¿Por qué eso era una pérdida de energía? Porque obviamente era manual la tarea, así que levanto un ancla. No es algo fácil de hacer, son cosas muy pesadas. Una vez, cuando me fui a la ciudad de Guayaquil, vi un ancla. Y eso es una cosa increíble. Esa no la alzan así al pulso. ¿Cuántos eran? Depende del tamaño del ancla, pero la que yo vi que era enorme. Yo creo que de buenas a peor hubieran podido mover unos 30 hombres, pero hombres. En serio, les digo una cosa, no sé cuántos han visto un ancla, pero es una cosa inmensa. Así que no valía la pena gastar energía subiendo eso. Y bueno, pero dice que el barco, aquí no podría explicarles esto, dice que se quedó atrapado entre dos corrientes, mientras la popa se rompía o el casco del barco comenzó a romperse. El barco ya no pudo, no pudo aguantar a dos corrientes, la una por acá, la otra por acá y la otra en el medio. Y entonces el pobre barco comenzó a hacerse pedazos. Dice que los soldados querían matar a los presos para que no escape ninguno. No se olviden que si un preso se escapaba, el soldado daba su vida por ese preso. Así que los soldados dijeron matemos a todos para que no nos vayan a pedir cuentas por ellos. Pero Julio, el centurión, el capitán de ellos, no, no permitió que se haga eso, tanto lo hizo por Pablo como porque, de igual manera, a Pablo le debían la vida, de cierta manera. Le debían la vida a Pablo, así que por amor a Pablo no lo hizo. Por amor y por temor, porque de una u otra manera estaban ante un hombre que tenía, bajo la superstición de ellos, tenía contacto con los dioses. Así que no era muy buena idea matar a alguien así. Así que no, 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 no permitió el capitán que se haga eso. Entonces dio la orden de que los que podían nadar, que se vayan primero. De esta manera también quizás podían ayudar a los que venían justamente a la isla. Los que no podían nadar venían a la isla, podían ayudarlos. Entonces primero mandó a los que sabían nadar. Después mandó a los que no sabían nadar que se cojan de cualquier escombro que esté tirando el barco, alguna tabla, lo que sea. Y de esa manera dice que todos llegaron a la isla sanos y salvos. No se perdió una sola vida. Todo se cumplió exactamente como Dios le había dicho a Pablo. Y bueno, ahí termina el capítulo 27. Vamos al capítulo 28. Dice que ya a salvo, se dieron cuenta que la isla era la famosa isla de Malta. Dice que los isleños les mostraron mucha humanidad. Pues les dieron fuego, les dieron refugio. Pues estaba lloviendo y hacía mucho frío. Entonces miren, los isleños quizás les dieron esta hospitalidad por la guardia romana que estaba con ellos. ¿Se acuerdan que Roma era dueño del mundo? Y irse en contra de Roma no era una buena idea. Así que posiblemente los isleños, tanto por un lado que debieron haber sido personas muy amables, también por temor a que estaban ante una guardia romana, les dieron también hospitalidad. Entonces dice que Pablo estaba juntando leña. Y echando la leña al fuego, por desgracia, dice que había una serpiente venenosa, una víbora. Y la víbora obviamente huyendo de la calor, pues Pablo sin darse cuenta la había echado con todo y leña al fuego. Esta víbora dice que le mordió del brazo y le mordió tan fuerte que el pasaje bíblico dice que la serpiente colgaba del brazo de él. O sea, el pobre recibió una verdadera, verdadera mordida. Entonces dice que los isleños al ver la serpiente que le colgaba del brazo, se sorprendieron mucho y dijeron, mira, este hombre realmente debió haber sido un gran asesino, un terrible asesino, realmente ha sido una persona mala. Porque qué increíble, se escapa de morir este abogado, pero no se escapó de la víbora. Pues estar recibiendo el castigo divino prácticamente era la creencia de ellos. Acuérdense que en el mundo antiguo había de la creencia de que si a vos te pasaba una desgracia, era porque los dioses estaban castigando. Y eso incluso lo estudiamos en el libro de Jod, que fue el segundo libro que estudiamos del año bíblico. Entonces los isleños dijeron, este hombre realmente ha sido un asesino, pues no ha escapado de la justicia divina. Pero dice que Pablo cogió a la víbora y la tiró al fuego y se acabó. No le paró mucha, no le puso mucha atención al asunto. Y obviamente los isleños y quién sabe cuántos más que habían visto la escena, dice que se quedaron esperando, estaban esperando verlo morir. Pues que se comience a hinchar, que le dé fiebre, yo no sé, que también le podía dar al pobre de Pablo. Bueno, pero no le pasaba nada, no le pasaba nada. Entonces al ver que Pablo estaba intacto, dijeron, este hombre es un dios. Este hombre es un dios o alguna especie de dios, dijeron, porque la víbora que la habían mordido debía haber sido mega súper venenosa, para que incluso se hayan quedado esperando a verlo morir y para que no le haya pasado nada. Fue muy, muy sorprendente, de hecho. Entonces dijeron, este hombre tiene que ser alguna especie de dios. Bueno, dice que cerca de ahí había una finca del principal de la isla, el jefe de la isla, el jefe de la tribu de la isla, vamos a decirlo así, el cual dice que les dio hospedaje por tres días. Y dice que el padre del jefe de la isla, dice que estaba en cama muy enfermo, y dice que Pablo cogió, oró, le puso las manos y lo sanó. Hizo un verdadero milagro, podríamos decirlo. Dice que muchos, al ver este milagro, les trajeron, este, a ver, vinieron, le trajeron más enfermos a Pablo y él sanaba a todos. Así, este, dice que los trataron muy, muy bien y les dieron lo suficiente, lo necesario, mejor dicho, para el viaje. Yo me imagino que no solamente Pablo aprovechó la oportunidad para sanar a las personas, que ya en sí era un bien bastante grande el que estaba haciendo, sino que a su vez también les predicó, les predicó del evangelio. Y quién sabe si ahí mismo dejó fundada la religión cristiana en esa isla. Miren, Pablo, sea en tierra, sea en mar, sea en una isla, sea dormido despierto, él siempre aprovechaba la oportunidad para predicar el evangelio. Mis queridos hermanos. Él nunca dijo, bueno, estoy preso, después de que termine de estar preso, salgo y comienza a predicar. No, él no dijo eso. Él cogió y en cada ocasión que se le presentaba, él hacía la obra de Dios. Que eso nos sirva de ejemplo para nosotros. Vamos terminando. Dice que después de tres meses en la isla, se fueron a un barco que había invernado ahí, un barco que había estado esperando ahí que pase el invierno, se subieron a ese barco y bueno, se fueron allí. Llegaron, dice, a Siracusa y estuvieron allí tres días. Y de ahí dice que fueron a Regio y a Puteoli. Bueno, así creo que se dice, no sé, nombres raros de decir. Donde dice que hallaron, dice, unos hermanos cristianos y dice que se quedaron con ellos siete días allí. Y de ahí, bueno, fueron a Roma. Donde dice que al enterarse los hermanos de Roma que había llegado Pablo, dice que la fueron a recibir. Al llegar, dice, a Roma, Julio entregó a todos los presos, al jefe de la guardia de los presos. Pero dice que, como literalmente le debían la vida a Pablo, pues desencuentra también que Pablo, el hecho de que hizo esa gran labor ahí en la isla, eso también hizo que los demás, todos, quedaran beneficiados del favor de los isleños. Pues tenían a Pablo, y Pablo le estaba sanando a sus enfermos, le estaba predicando, y eso también permitió que sean muy bien tratados. Entonces Pablo, 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 todos le debían la vida a Pablo. Yo imagino que Julio, a pesar de que era un centurión romano y toda la cuestión, era un hombre también bastante humilde y sabio, hasta donde se ve. Y pues, como última acción, le concedió, por así decir, un gran favor a Pablo, pues entregó a todos los presos, menos a Pablo. Pablo cogió, le permitió que él estuviera aparte, en una casa, con un solo guardia. Este guardia, obviamente, debía haber estado encadenado con Pablo siempre, o quizás no, no lo sabemos. Y obviamente no era el mismo guardia, siempre debió haber sido un cambio de guardia. Así que tuvo la oportunidad para predicar a muchos guardias. Y bueno, dice que después de tres días de haber estado en Roma, en Italia, dice que llamó a los principales judíos de Roma. Y bueno, ante ellos se excusó por toda la cuestión de su arresto, desde Jerusalén a Roma. Entonces, les comenzaba a contar la historia de qué hacía él, por qué estaba aquí, por qué estaba preso, etc. Los cuales, Pablo les dice, los cuales, los romanos, viendo mi inocencia, me quisieron soltar. Pero, negándose, los judíos apelé a César, pero no porque tenga algo contaminación. Y miren, aquí relata más o menos todo lo que ya habíamos estudiado. Pero miren, aquí Pablo dice algo interesantísimo. Yo apelé a César, no porque tenga algo contaminación como judíos, sino realmente esto fue situación de unos pocos judíos. Hoy en la actualidad es lo mismo. Hay muchas personas que, a veces, hablamos de ciertas cosas que se estén haciendo mal. No porque estemos en contra de la iglesia, en contra de la religión, o en contra de la doctrina, sino por las cosas que se están haciendo mal. Pero, lastimosamente, muy pocos a veces tienen la suficiente, vamos a decirlo, bondad para entender este tipo de cosas. Que no es que se esté obrando en mala gana, sino que lo que se está pidiendo es hacer justicia. Pero, a veces, como Pablo, no queda otra opción que apelar a los tribunales terrenales. Ahora, miren, yo les voy a decir algo. Nosotros, como cristianos, tratemos de arreglar todo dentro de lo que es el cristianismo. Pero, miren, si en algún momento realmente la situación ya se sale de nuestro control, vamos a decirlo así, es necesario ir ante un juzgado terrenal. A veces es necesario. No siempre va a ser así. Van a ser pocas excepciones, pero a veces es necesario apelar a un tribunal terrenal. Entonces, Pablo, les dicen, Y no es porque estoy en contra, sino que quiero que se haga justicia. Y por eso les he llamado. Entonces, los judíos le dijeron que no sabían nada del asunto. Y, bueno, era realmente algo de esperarse, pues, por justamente toda la situación del clima y la meteorología y toda la odisea que habían pasado, era muy difícil que algún otro barco haya podido llegar de Jerusalén a Roma. Al menos no tan pronto. Así que era muy, 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 muy entendible que ellos no supieran nada del asunto. Pero los judíos aquí manifestaron algo muy bonito. Le dijeron, pero queremos huirte, pues, por todos lados escuchamos acerca de los cristianos. Bueno, de esta secta, porque no eran oficiales. Así que les decían secta. Después se hizo, ya sabemos, el cristianismo se hizo, el dizque cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano. Pero por el momento era una secta. Así que dijeron, queremos saber acerca de los cristianos. Se señaló un día, dice que, bueno, llegaron muchos a la casa donde estaba Pablo hospedándose. Y los pesodió todo el día en el Evangelio de la Palabra de Dios, la justificación por la fe, Cristo Jesús. Bueno, ya saben. Unos creyeron, otros no. Pero sin llegar a ningún lado, dice que comenzaron simplemente a irse. Dijeron, bueno, como que sí, como que no. Mejor vámonos. Entonces, al fin y al cabo, aunque unos creyeron, otros no. No sirvió como quien dijera de mucho. Entonces Pablo les dijo, bien profetizó. El profeta Isaías de ustedes oirán y no entenderán. Por más que miren, no percibiréis o no entenderán, que es prácticamente lo mismo. Su corazón es insensible. Sus ojos y oídos están cerrados. Por eso, sepan que ahora a los gentiles es esta salvación. Así salieron los judíos discutiendo entre ellos. Y bueno, no pude hacer nada con los judíos en Roma. Así que, señores, vamos con los gentiles por lo que dijo Pablo. Era lo típico y lo común. Pablo tenía bastante aguante. Yo, de manera personal, yo no hubiera perdido mi tiempo. Ni siquiera para hacer el intento con los judíos. Soy muy perjuicioso en ese sentido. Soy muy perjuicioso. Pero bueno, Pablo, muy loable. Siempre trató de salvar a su pueblo. Pero como no se pudo, señores, vamos con los gentiles. Dijo nada más. Bueno, dice que así se quedó Pablo allí dos años, en Roma, en esa casita. Recibió a todos los que llegaban a visitarlo. Predicó a todos los que llegaban también ahí con él. Sin ningún impedimento. Era prácticamente como si estuviera libre. Entonces, tuvo mucha facilidad para poder hacer el evangelio. También, obviamente, recibió ayuda para pagar el arriendo de esa casa. Pues ya no podía trabajar. Y, pues bueno, ahí termina el libro de Hechos. Lucas quizás escribió hasta un segundo libro. Quizás escribió Hechos 2. Pero ya saben que hay cositas que se pierden en el tiempo. Y, bueno, como son libros que se escribieron casi hace 2.000 años. Quién sabe si es que Lucas escribió un segundo libro. Quién sabe si se perdió en la historia, en realidad. Para terminar, les leo una cita del Espíritu y profecía muy cortita. La cual dice un servicio de alabanza en una mañana tormentosa. Y dice así. Cuando se pasó lista, no faltaba uno solo. Cerca de 300 almas, marineros, soldados, pasajeros y presos. Soportaron esta mañana tormentosa de noviembre en la costa de la isla de Malta. Y hubo algunos que se unieron con Pablo y sus hermanos en dar gracias a Dios. Quien les había salvado la vida. Y los había llevado sanos y salvos a la tierra a través de los peligros del mar. Vean, ese viaje de Pablo y toda la vida de Pablo nunca fue infructuosa. Aunque la Biblia no da detalles de ciertas cosas, cuántos miles. Y me atrevo a decir esta frase. Cuántas miles de personas fueron convertidas por el ministerio de Pablo, mis queridos hermanos. Incluso soldados romanos. Y, bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Hemos terminado el libro de Hechos. Mañana empezamos con el libro de Efesios. Y, bueno, ahí nos vamos con otros libros más. Y, bueno, ahí en pantalla tienen toda mi información de contacto. Una vez más, para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp. Recibir los enlaces del año bíblico. Los audios del año bíblico. Preguntas, sugerencias, correcciones. Cualquier cosita. Háganmelo llegar por ahí. De igual manera, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden apoyar. Muchas gracias a las personas que me pueden apoyar. Muchas gracias de todo el corazón. Y, bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cabo nosotros. Nos ayuda a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!